Buenos días, buenos días de mis amigos de mi canal de YouTube. Este momento pues ya habíamos hecho el respectivo cambio que le hicimos al mantenimiento de la transmisión. Ya nos dimos cuenta que la labor no está trabajando bien. De eso se trataba, que el cliente quede satisfecho con el mantenimiento de la transmisión. La operación de la transmisión, ya miramos que tiene fuerza, la lavadora no tenía fuerza en el momento de lavar. Ya miramos que tiene fuerza. Esta es la wheel point intelligent carga, la que le hicimos mantenimiento, el arreglo de la transmisión. Cambio de aceite, le colocamos los sellos y ahí ya nos está trabajando completamente bien. Recordando un momentico acerca del manejo de esta lavadora, les había comentado que cuando manejan este nivel de ropa, tratas de manejarlo con la cantidad de ropa necesaria, debido a que el piñón no se vaya a desgastar. Entonces, si la ropa, entonces tenemos pequeño, llano, grande y equi-grande. Cuando estemos lavando sábanas, tratemos de utilizar este extra grande. Con qué fin es para que le haya menos. Por ejemplo, aquí tenemos los ciclos automáticos, ¿no? Los ciclos automáticos, aquí tenemos cuando le hicieron fácil uso, es lo que nosotros normalmente le llamamos el normal, ¿no? El fusi. Blanco más blanco, la ropa blanca, jean. Tenemos ropa bebé que es blanco, bebé delicada, pues es lo que nosotros le llamamos el delicado, ¿no? Aquí con descarga voluminosa es cuando estamos lavando tendidos, ¿sí? Tendidos. Primero que en las sábanas todavía prácticamente estos dos trabajan con la potencia, con gran potencia. Es rápido cuando la ropa no está, cuando es poquita ropa y es por ropa liviana. Y limpia se tiene para limpiarla, hacerle mantenimiento a la canasta, ¿no? Se llama limpieza tera. Aquí ya tenemos lo que es remojar, lavar, enjuagar y exprimir. Estos ciclos se manejan de aquí, la selección de ciclo manual. Tenemos cuando le queremos colocar el seguro para niños, le colocamos los mismos estos dos, ¿no? Que es selección de ciclo y aquí en nivel de suciedad, ¿sí? En nivel de suciedad también la podemos, cuando la ropa está demasiado sucia, le podemos aumentar un poquito, muy sucio, ¿ya? Algunos que me llaman, me preguntan acerca de que por qué la lavora cuando está lavando, deja una pausa de un minuto, 30, 40, 40 segundos, un minuto. Ella trabaja así, así no le ha colocado un remojo, ella trabaja así, ¿no? Porque muchas veces me mandan al servicio técnico, que la hora está quedando apagada por 50, 60 segundos, un minuto. Es normal de ella que se te ocurra eso, ¿no? Normalmente son 40 segundos, 40, 50 segundos, esto es normal. Entonces debemos tener en cuenta mucho eso, ¿no? Los niveles del agua y lo nuestro. Pues en este caso ya hemos visto que la lavora nos está trabajando bien. Hicimos el cambio de la regla de transmisión, nos está dando buena potencia. Bueno, ahora lo que vamos a esperar para que nos bote el agua y nos intrifugue. Bueno, ahora lo que vamos a esperar para que nos bote el agua y nos bote el agua y nos bote el agua. Entonces ahí ya nos va comenzando a se intribugar. Recuerde que está la lavora que está bien nivelada para poder trabajarlo, ¿no? Hay que estar bien nivelada. Ahí ya nos está se intribugando. Quita de los cuatro niveladores. Para nivelarla. Que puede nada de ahí. O sea, en el piso, después de que lo nivele bien, no hay ningún problema. No puede nivelar y todo. No puede niveles del agua y todo el agua y todo el agua y todo el agua y todo el agua. Bueno, mis queridos amigos, ahí ya les estoy diciendo que es como les quedó la lavadora. Agradeciéndole mucho por la atención. Que está muy bien suscribiendo mi canal.